Me llamo Gemma y soy de la primera promoción de terapia ocupacional de aquí de La Salle, 2000-2003. Mi vocación siempre ha sido la terapia, actualmente sigo de terapeuta, trabajo en neurorehabilitación en el distrito de Vicálvaro, llevo ese distrito, entonces me derivan los casos de personas que no pueden salir de casa y que tienen daño cerebral a la adquirido. Trabajo en su domicilio que es un campo muy rico, en el centro también pero el domicilio puede trabajar mucho más directamente con el usuario. ¿Y qué me ha hecho a mí la terapia como persona? Pues sobre todo a improvisar, a ser más creativa, más tolerante, ya era emocional de antes pero ahora muchísimo más y creo que no podría haber escogido otra cosa. Estoy contenta de ser psicoterapeuta, me dedico a ello y estoy encantada.